Mejor vamos a cambiar de tema y vamos a regresar a México con Karina Monroy porque ella habló con Marcos Valdés, uno de los hijos de Loco Valdés, y nos tiene información sobre eso. Kari, buen día. Muy buenos días a todos. Pues efectivamente se había rumorado que don Manuel Valdés estaba muy delicado de salud y se había dicho incluso que estaba hospitalizado. Fuimos a platicar en exclusiva con su hijo Marcos para que nos esclareciera todo esto que está sucediendo. Vamos a escucharlo. Estamos con un poquito de temor que le llegue a pasar algo. Marcos Valdés está muy angustiado por la salud de su padre, el legendario Manuel, el Loco Valdés. Está delicado, mi papacito está muy delicado ahorita, ha perdido peso, que eso es lo que nos preocupa. Lo fuimos a saludar el día del padre, con mucho respeto de lejos, nos dio una bendición. Estuvimos mi hermano Manuel, mi hermano Pedro, mi hermano Pancho. Lo veo delicado, débil, pero es normal. Mi papá ha vivido con un cáncer de cerebro, un cáncer de piel, 35 radiaciones, agua en los pulmones. Estamos con un poquito de temor que le llegue a pasar algo. Marcos cree que el actual estado de su padre de 89 años es debido al ritmo de vida que ha llevado. No puedo negar que mi papá ha llevado una vida hermosa, ha tenido algunas mujeres, algunas parrandas, algunos viajes. Y ha sido una, es una leyenda de la televisión. El maestro de muchos de nosotros, obviamente, y muchos cómicos, grandes cómicos de México dicen que su gran maestro es don Manuel, el Loco Valdés. Es parte de México, es parte de nuestra cultura, es parte de la leyenda Valdés. Sin embargo, y pese al detrimento del afamado comediante, Marcos no quiere perderlo. Sobre todo tenía que ir a sus consultas y han tenido que consultarlo ahí en su casa. Él quiere vivir dos añejos más, él dice que quiere vivir dos años más. Yo le deseo que viva a todos porque es mi papá. No te puedo negar que me quiebra verlo tan débil porque siempre fue un superman. ¿Ustedes están preparados para el desenlace? No, yo no. Yo no estoy preparado. Yo no me hago la idea de que se vaya. Sin embargo, tiene que pasar. No quisiera que sea para mi papá. La verdad, eso es algo que no cruza por mi cabeza. Bueno, y pues nosotros sabemos que los últimos años en la salud de don Manuel han sido muy complicados por este cáncer que ha padecido tanto de cerebro como de piel. Sabemos que lo han intervenido ya en varias ocasiones. Él acaba de cumplir 89 años, perdió a su hijo Alejandro hace muy poco y también quedó viudo después de 50 años de casado. Aunque él tiene muy buen humor, pues la salud y la edad son factores contra los que nadie puede combatir. Bueno, muchísimas gracias, Cari, por ese reporte y por toda la información. Me quedo con esta imagen, la última de todo lo que escuché y todo lo que vi. El loco Valdés vendado dentro del carro, en la parte del copiloto, diciendo que todo el mundo fue luchando. Luchando, luchando. Pero bueno, nos ha dado muchas cosas. El loco Valdés, su talento, su comedia, una gran trayectoria y sus hijos que también son muy talentosos. Claro, pero yo creo que como su hijo no estamos listos nosotros tampoco para que partan. Claro, pero nadie está listo para perder a su padre de esa manera. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con mucho más aquí en Un Nuevo Día. Gracias. 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 Gracias.